Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. ¿Qué pasó con el futuro de Leo Mengíbar o qué va a pasar con Leo Mengíbar? Quédate para que puedas ampliar esta noticia. Enrico Dueñas nuevamente convocado con el top, esto en los Países Bajos. CONCACAF le niega el cambio de sede a Jokoro y la Selección Sud-15 sigue preparándose para el torneo de CONCACAF de la misma categoría. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre en nuestros videos. Y no te olvides que si quieres apoyar este proyecto te puedes volver miembro del mismo acá en el botoncito que dice unirse. Y también si quieres publicitar tu emprendimiento o empresa nos puedes enviar un correo. Ahora y sin más arrancamos. Vamos a comenzar a hablar del futuro de Leo Mengíbar y qué va a pasar en torno al jugador. Leo Mengíbar hace semanas atrás en declaraciones a los medios confirmaba que su idea y la de su familia es buscar una oportunidad fuera del país. Es decir en el fútbol internacional. Ya que jugar fuera del país le permitiría que logre un crecimiento futbolístico más importante que el que viene realizando internamente. Como saben algunos mercados de fichajes internacionales están próximos a cerrarse y otros ya han comenzado a cerrarse para comenzar a reanudar sus ligas. Como saben Atlantunated y Zapriza fueron los clubes que preguntaron o estuvieron pretendiendo a el jugador. Incluso el pájaro picón confirmó que Zapriza hizo una oferta oficial pero en el proceso se atravesó el interés de otro jugador hondureño por el cual finalmente se decantó el equipo tico. En el caso de la Atlantunated surgieron varias versiones sobre su fichaje. Al final todo apuntaría a que se enfrió esas negociaciones o esa opción que tenía el jugador. También se conocía extraoficialmente que FAS, Alianza y Águila hicieron ofrecimientos por el volante a pesar de que el equipo en un comunicado dijo que no fue así. Recordemos que el mismo jugador dio a entender esto ya que en declaraciones con diario El Salvador dijo textualmente lo siguiente. Tres equipos del país han preguntado por mí y tengo que decidir pronto comentaba pues esto Leo Mengíbar. Según diario El Salvador, Leo Mengíbar aún tiene contrato por seis meses con Chalatenango y en los planes de Leo no está a jugar en la segunda división de El Salvador. Recordemos solo son seis meses así que si el equipo lo va a ceder pues termina contrato y podría irse libre el jugador. Así que el panorama es bastante complejo para las dos partes tanto Chalatenango como para el jugador. Y viendo que muchas ligas han comenzado ya a cerrar sus mercados de fichajes, esta semana sería bastante clave para el futuro de Leo Mengíbar. De no concretarse una salida al fútbol internacional tendría que buscar una opción en algún equipo de la liga local. O de pronto firmar alguna extensión de contrato por seis meses y de esta manera cederlo a un club local o internacional para una futura venta. Y que de esta manera pues ambas partes puedan quedar satisfechas dentro de lo que se cabe. Porque si le quedan seis meses el equipo de Chalatenango no lo logra vender. A Leo Mengíbar pues no lo va a ceder a otro equipo porque sabe que se va a ir en los próximos seis meses ya libre el jugador. Así que para mí la única opción factible sería que pudiera extender el contrato para seis meses. Si es que no logra salir ahora en las próximas semanas al fútbol internacional o ningún equipo lo termina fichando. Pues sería complicado que Leo Mengíbar jugara con Chalatenango en la segunda división. Más que todo por su proyección en selección que se quedaría estancada si va a la segunda división. Y también el jugador no quiere ir a la segunda, quiere seguir en una curva ascendente. Yo por lo general he visto ejemplos de colombianos, ecuatorianos, también de venezolanos y también de Panamá. Que suelen hacer lo siguiente, extienden el contrato, se quedan con un porcentaje para una futura venta del jugador. Y lo terminan cediendo a equipos digamos que no tienen tanto dinero para comprar en uno o dos millones al jugador. Por ejemplo como Enrico Dueñas a una segunda división de los Países Bajos. Un equipo que pues no va a tener dinero para comprarlo. Pero si lo terminan cediendo para que el jugador termine de explotar, se termine de mostrar. Y otro equipo si que tiene la solvencia económica lo compre. Y bueno ambas partes terminan ganando. Así que bueno vamos a ver que termina pasando con el futuro de Leo Mengibar. Las siguientes semanas van a ser muy claves para su futuro. Pasamos a la siguiente novedad y es que Enrico Dueñas nuevamente es convocado con el top OS en los Países Bajos. El equipo del top sigue en sus partidos amistosos de pretemporada. Previo al arranque de la segunda división de los Países Bajos. El top se enfrentó en esta ocasión al Benglo. También equipo de la segunda división de los Países Bajos. Enrico Dueñas fue convocado. No estuvo en el once titular pero sí que estuvo en el banquillo. Hasta grabarse este video se está finalizando en ese tiempo. Así que bueno cuando se termine de grabar pues no voy a poder ver qué pasó con Enrico Dueñas. Pero esperemos que en el segundo tiempo pues logre ingresar como lo ha hecho en anteriores partidos. Donde ha marcado goles y también ha dado asistencias. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que CONCACAF le niega el cambio de sede a Jokoro. Leonardo Hernández presidente de los Fogoneros buscó que el equipo fuese local en el estadio Las Delicias. Luego de que Faz y Águila tuvieran el aval del Indes. Pero CONCACAF le negó el cambio a Jokoro. Esto debido a que Cobán, Imperial y Zapriza ya tienen reservados hoteles y vuelos hacia Honduras. Esto porque Jokoro pues va a tener que ser de local en el Metropolitano de San Pedro Sula. Y el cambio de sede pues terminaría recalando en una sanción hacia Jokoro. Así que pues bueno Jokoro tuvo que quedarse con la sede que pues al principio ya había acordado. Debido a la importancia de iniciar con pie derecho su participación en el certamen regional. El conjunto de Jokoro tomó la decisión de que las entradas de sus aficionados serán de manera gratuita para el partido contra Cobán. El cual se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, 1 de agosto. Para dar comienzo a las actividades del grupo A donde se encuentra Jokoro. Pasamos a las últimas noticias. Y es que la selección Sub-15 sigue preparándose para el torneo de CONCACAF de la misma categoría. Acá estaremos dejando declaraciones de algunos jugadores o seleccionados que van a estar en esta participación. Bueno Máximo hablar acerca de la preparación. ¿Ya se confirmaron los 18 jugadores que van a viajar a Dominicana? Bueno si la preparación ya se está haciendo. Ya somos los 18 confirmados. Estamos esforzándonos al máximo. Estamos metiéndole más físico, más intensidad a los entrenos para llegar de la mejor manera. ¿De dónde llega Máximo Sandoval a la Sub-15? Bueno llego de College Cup. Llevo entrenando bastante tiempo en College Cup. Llevo 5 años. Preparación bastante completa. Bueno hablar acerca ya se confirmaron los 18 jugadores. ¿Habrán 3 partidos consecutivos previo al viaje a Dominicana? Si habrán 3 partidos consecutivos previos para ambientarnos, estar listos para esa carga física que va a ser bastante exigente. ¿Qué pensás de los rivales que vas a enfrentar allá en Dominicana? Pues son unos rivales bastante exigentes. Son unos rivales bastante fuertes. Jamaica, físico. México un fútbol increíble. Arabia Saudita también muy buen fútbol. Máximo, ¿alguna experiencia internacional suya jugando fuera del país? Pues sí, he tenido varias. He tenido en Estados Unidos, en Guatemala, en Costa Rica con la selección. Y todas han sido de una intensidad bastante fuerte. ¿Cómo está la competencia internamente para buscar ser titular en la Sub-15? Pues está bastante fuerte, bastante reñida. Hay que dar el máximo siempre. Nunca hay que acomodarse porque en un descuido puede perder la titularidad uno. Los rivales, hablando del Caribe, van a exigir mucho, pero mucho cuidado en términos físicos. Así es. Ellos están acostumbrados a ese clima para empezar. Los del Caribe también, bueno, como les digo, es un físico. Llevan preparación de bastante tiempo y no hay que descuidarse. Hay que estar atentos siempre, nunca confiarse, pero creer que se puede ganar. Máximo, háblenos un poquito. ¿Cómo ha sido su proceso de formación? ¿Y cómo es que usted se convierte? ¿Le gusta el puesto de portero? Bueno, pues yo llevo desde los cinco o seis años jugando fútbol. Ha sido un proceso bastante largo. Al inicio no era tan exigente, no era tan fuerte. Luego que comencé a hacerlo más seriamente, fue que tuve esta oportunidad de estar acá. Bueno, estar acá es increíble. La verdad es cumplir un sueño. Estar representando al país. ¿Se exige mucho en la sub-15? Es bastante exigencia, sí. Nos están poniendo bastante carga física que nos ayuda bastante. También uno mismo se exige bastante para poder tener un buen desempeño en el partido. La nómina de los 18 jugadores, ¿esto motiva a trabajar de cara a lo que será ese torneo? No, pues sabemos que es un torneo muy duro y nos estamos preparando bien para ir a hacer un buen torneo y clasificar entre los mejores del grupo de nosotros. Aprovechemos y hablemos un poco de cómo se desenvuelve Berkoto dentro del terreno de juego. Pues siento que soy un jugador que me gusta tener la pelota, arrancar siempre, encararlas todas y divertirme sobre todo. Juego de extremo. ¿Cuál ha sido su proceso de formación? ¿De dónde fue seleccionado Berkoto para integrarse a la selección? Pues yo fui escogido de... Vengo de las escuelas de Marte de Soyapango. Ahí fui escogido, vine a las visorías y pues ahí me escogieron. Eder, ¿qué pensás de los rivales que se van a enfrentar en este torneo sub-15 en República Dominicana? Pues sabemos que son unos equipos muy fuertes y no va a estar nada fácil y por eso nos estamos preparando bien. ¿Cómo está la competencia interna para buscar ser parte de la delegación, Eder? Pues la competencia está muy dura, está fuerte porque también mis compañeros son buenos y me toca estar peleando el puesto. Hay que exigirse al máximo totalmente en cada entreno. Sí, hay que ser conscientes que tenemos que dar el 100% para que el profe vea cómo nos entregamos en la cancha. Es un poco de presión pensar que a nivel infanto-juvenil El Salvador todavía tiene deudas a saldar. Sí, pues un poquito de presión porque sabemos que nos han tirado muchas críticas, pero sabemos que podemos ir a hacer un buen papel. Por lo que hemos visto son 18 jugadores y la base de competencia dice que pueden jugar 5 sustituciones. Es decir, de los 18 en un partido por lo menos solo dos no van a jugar un juego. Sí, pues eso está un poco complicado porque si no vamos bien físicamente, pues a los profes les va a tocar hacer los cambios rápidamente y peligroso alguien salga lesionado y ya no hay que cambiar. ¿Has integrado a otra selección? ¿Has tenido alguna experiencia a nivel internacional? No, pues no, no he tenido todavía. No, pues no, 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 no.